La señora presidenta, Diana Pesantes. Muchas gracias, señora presidenta. Colegas asambleístas, les habla una mujer joven, emprendedora, militante, activista y de pensamiento de izquierda del austroecuatoriano. Soy Cuencana. Hoy estamos aquí para iniciar un debate que tuvo que haberse dado hace mucho tiempo. Por cuanto el tema de los derechos, el tema de las garantías del Estado, el acceso a lo más básico y elemental que debe proveer un gobierno en la sociedad, no podemos hacerlo sin mencionar las limitantes que tiene el ciudadano en la realidad. Aquí le toca pasar por una maraña tramitológica y burocrática, creada para hacerlo todo complejo, pasándole además siempre la responsabilidad y la carga de todos los trámites al ciudadano. Que se mueva el ciudadano y no la información. Que el ciudadano presente la documentación cada vez en lugar del Estado darse el trabajo de encontrarla por él. Nos quieren hacer creer que los días del suba al quinto piso, traiga la copia de la cédula. No, no es aquí. Vaya a la matriz. Vuelva mañana. Tráigame copias notarizadas de los tramitadores, de las coimas y un largo etcétera, están en el pasado. Pero todos sabemos que no es así. Este es el pan de cada día del servicio público. Si no, les invito a hacer un trámite en el IES, a abrir un negocio o registrar una entidad sin fin de lucro. Quisiera creer que un ciudadano obtiene inmediatamente atención cuando la requiere. Que para acceder a los servicios más elementales, no tenga que esperar llenar formularios en papel y adjuntar papeles innecesarios a un funcionario, sobre todo cuando estos ya han sido entregados o reposan en otras entidades públicas. ¿Cómo no soñar con la automatización y gestión de la información sin necesidad de intermediarios? Que a un emprendedor con ganas de producir y generar empleo le tome un día crear su empresa, como en otros países, que si por alguna razón se ve obligado a cerrar un negocio, no le tome cinco años el hacerlo. Me pregunto y les pregunto, colegas asambleístas, ¿cuánto le cuesta a una madre que depende de su trabajo solamente a quien le toca pedir permiso para hacer un trámite, que tiene que pasar horas en filas para acceder a información y encima que tenga que desembolsar dinero en copias, documentos, fotos? ¿Cuántos días de trabajo promedio le toma una madre poder gestionar un trámite en una entidad pública? Sin duda, hay avances y ejemplos exitosos, como el del Registro Civil u otras entidades, como la Agencia Nacional de Tránsito, en las que han pasado de trámites simples que duraban todo un día a pocas horas, o incluso se han automatizado servicios en línea. Pero en la gran mayoría de instituciones públicas, los trámites siguen siendo entrapes nefastos, fruto de la desorganización, la desinformación, desconocimiento de la norma y de la falta de cooperación entre entidades del sector público. La Fundación para el Desarrollo Sostenible en América Latina, FUNDES, y el Centro de Estudios para América Latina, CEPAL, desarrollan un programa piloto de simplificación de trámites a nivel municipal y nacional, en algunos países de la región, en especial para el sector empresarial, como un enfoque para la pequeña, mediana y grande empresa, logrando reducir efectivamente el tiempo de realización de los trámites en un 88%, en una reducción paralela del 52% de los trámites requeridos, una disminución del 67% en el número de pasos de los procesos de inscripción de empresas, y un 53% menos de visitas del empresario a las instituciones que intervienen en el proceso. Pero, ¿qué ocurre a nivel nacional? Según un informe del mismo Ejecutivo, el promedio para resolver un trámite en el Ecuador es de 38.2 días. Se requieren casi 7 requisitos en promedio por trámite, lo cual tiene un costo aproximadamente de 86 millones de dólares. Les decía, soy cuencan y servidora pública. ¿Cómo no entonces mencionar el caso exitoso más relevante en el país de una empresa pública catalogada como la mejor empresa de servicios públicos y eficientes del Ecuador, gracias al alto nivel de satisfacción de sus clientes? Me refiero, por supuesto, a Etapa EP, donde me enorgullezco de prestar mis modestos servicios. Así como dotamos a los ciudadanos de Internet público, urbano, Wi-Fi en los buses, Internet gratuito en parroquias rurales, hemos implementado estrategias tecnológicas para agilitar la relación con la ciudadanía, para que puedan acceder a información, gestionar pagos y, sobre todo, calificar la atención que reciben nuestros clientes. Etapa es un ejemplo de lo que se debe hacer y replicar a nivel nacional. En la Comisión de Régimen Económico nos hemos puesto la camiseta del ecuatoriano de a pie y planteamos una ley que busca solucionar de una vez por todas este problema que en la práctica limita el ejercicio de los derechos de todos, mirando a las buenas prácticas nacionales e internacionales y obligando a todas las instituciones públicas a cooperar y a cruzar información. Una ley que verdaderamente optimiza los trámites administrativos y reduce los costos para el Estado, pero sobre todo para los ecuatorianos, garantizando así el derecho a contar con una administración pública eficiente, eficaz, transparente y de calidad. Se suprimen trámites innecesarios, se reducen los requisitos, dejando únicamente aquellos que son indispensables y que no reposan en otras entidades. Se estandarizan los procedimientos y se hace pública la información evitando que existan subjetividades de funcionarios a cargo de los trámites. Se obliga a las entidades del sector público la implementación de un sistema de pagos en línea para aquellos trámites administrativos que requieran la cancelación de algún tipo de valores. Se prohíbe requerir copias de cédulas y certificados de votación y de cualquier documento que repose en una base de datos, en la base de datos del Sistema Nacional de Datos Públicos, así como requerir original o copias simples notarizadas de títulos de bachiller o académicos cuando estos ya constan en la plataforma informática del Ente Rector de Educación y del Ente Rector de Educación Superior. Se dispone que los documentos legalizados en el extranjero sean ante el cónsul ecuatoriano o mediante apostilla. No deben ser autenticados o legalizados nuevamente por el Ente Rector de las Relaciones Exteriores. Esta ley generará millones de dólares en ahorro tanto para el Estado como para el ciudadano. Tiene un impacto ambiental positivo pues millares de hojas de papel dejarán de entregarse, se reducirá la cantidad de viajes, pero sin lugar a dudas el mayor beneficio será para nuestras familias que tienen que pagar el alto costo de la burocratización y la falta de coordinación pública. Como decía Rodrigo Borja, la justicia social no puede tener como precio a la libertad, ni tampoco la libertad es para morirse de hambre. Son dos caras de una misma moneda. Del mismo modo no son posibles ni la justicia social ni la libertad sin un Estado que no agilita los trámites, los accesos a los servicios básicos, que no abra las puertas a la tecnología. Es por ellos, compañeros asambleístas, que les invito a pensar en los adultos mayores, en las personas con discapacidad, en las madres, en los niños, en todos quienes dependen de una acción efectiva del Estado y que se han acostumbrado al maltrato, a las largas filas, a la falta de información y al caos. Como la voz joven de la Asamblea, reconozco el esfuerzo que ha hecho la Comisión Económica, un pequeño gran esfuerzo que se suma a la reactivación de la economía en el país, que clama por ello. Qué bueno que ya estamos legislando y construyendo leyes. Qué bueno que estamos legislando pragmáticamente. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias.